Amorcito consentido Hoy vine para que hablemos Aunque por última vez Disculpa si te molesto Pero dentro de mi pecho Todavía tengo la fe De que vuelvas a quererme Oye mi vida que yo te perdonaré Todo el daño que me hiciste Cuando te fuiste De mi pecho lo borré Solo recuerdo que un día Con ansiedad te besé Y tú también me besaste Aquella tarde Qué maravilloso fue Sentí tus piernas caricia Sentí tus labios Y en tus ojitos miré La pasión de la mujer Con la que siempre soñé Música Cariñito de mi alma Dulce amor De mis amores Yo nunca te olvidaré Y cuidaré aquel amor Que una noche con pasión En un beso te entregué Tú dices Tú dices que no me quieres Oye mi cielo Eso es lo que yo no sé De repente estás mintiendo Porque a mi lado Tu satisfacción se ve Me besas y yo te beso Entonces dime por qué Si tú a mi me correspondes Mujer querida Contigo me casaré Pero si yo nunca logro De que tú cambies No voy a echarme a tus pies Y tú en mí te equivocaste Yo también me equivoqué Música Música